Hola Max, pues también te quiero agradecer mucho por haber dado tu 100 siempre en el grupo y por siempre estar como feliz y siempre ver el lado positivo a las cosas, yo sé que era muy importante para ti que tuviéramos como una inclusión en el grupo y que nos sintiéramos a gusto y la verdad a mi me encantaba eso y a mi me hicieron sentir como si perteneciera al grupo y eso me encantó demasiado, entonces muchas, muchas, muchas gracias y pues ya. Max, muchas gracias por todo, muchas gracias por esta coordinación, por toda tu dedicación, por todas las cosas que nos enseñaste de verdad, fuiste una persona que de verdad se entregó al grupo y nos cuidabas demasiado, eras como, no sé, nuestra mamá, fíjate, pero sí, agradezco muchísimo todo lo que te preocupaste por nosotros, todo lo que nos cuidaste, todo lo que nos enseñaste, de verdad, muchas gracias, siempre serás fíjate. Max, te queremos agradecer por todo el esfuerzo que has metido en este grupo, por tus ejercicios y tu vocalización y tus ánimos siempre. Aunque fue muy corto el tiempo en el que estuvimos y no pudimos ir muchas veces a las juntas y ensayos, ya sabes que te lo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. Te queremos mucho. Max, en verdad, muchísimas gracias, me pareces un ser humano lleno de amor y con un corazón muy grande, te doy las gracias porque siempre te entregaste por completo a Fiat, eres una persona súper responsable, súper entregada, que siempre llegaste con la mejor actitud de todas, tratando de comprendernos a todos y súper accesible, entonces yo solo te quiero dar las gracias por todo el tiempo que has invertido en nosotros. ¿Qué onda, Max? Oye, Max, pues aprovecho este video para decirte que muchas gracias por todo lo que hiciste en esta coordinación, que a lo mejor hubo algunos hipercances al principio en el coro, pero te supiste acoplar y nos acoplamos de la mejor manera y la verdad que la entrega que yo vi en ti, el apoyo que yo sentía de tu parte, yo creo que es algo único, inigualable, Max. Nunca dejes de ser tú mismo y pues aprovechaste toda la oportunidad que te dio Diosito para poder llegar a nuestros corazones y pues sigue así en toda tu vida de diario, Max. Max, ¿cómo estás, güey? Te agradezco el tiempo que compartí en combinación, güey. Sabes que todos los chistes, todos los rebas, todos tienen la falta de ofender, güey. Te admiro mucho, te quiero mucho, Carlos. Está ahí muy bien, güey. Muchas gracias. Te aprendí bastante como persona, como amigo, como entrenador, como trabajador, güey. ¿Alguien tienes un amigo en Cristo que puedes acudir cuando te gustes, Carlos? Aquí estamos, güey. Muchas gracias. Max, fue una de las primeras personas que conocí en Fiat y fue súper buena onda, súper incluyente, muy buena persona. Yo sentí que podía confiar en él en el momento que lo conocí. Siempre tiene una sonrisa en su cara y es muy lindo estar cerca de él. Canta súper padre y, pues sí, muy buen amigo también y súper honesto. Hey, Max. Pues me gustó mucho conocerte. Te doy gracias por todo lo que aportaste a esta coordinación, por tu entrega, tu dedicación. Ojalá después de esta coordinación podamos seguir con nuestra amistad. Y nada, te agradezco mucho. Y gracias por todo. Chau. Chau. . Chau. Quizás. Chau. 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 Chau.